hola muy buenos días y hoy les tengo un vídeo que estamos esperando desde la semana pasada y esto es sobre el buen uso de tarjetas de crédito yo creo que muchas de las personas la han estado esperando ansiosamente porque muchos piensan que la tarjeta de crédito no es para ellos si es para ellos y yo creo que este vídeo te va a ayudar a clarificar si la debes usar o no debes usar y debe estar en el poder de tus manos para empezar yo sí creo que la tarjeta de crédito puede ser tu mejor amiga como puede ser uno de tus peores enemigos y eso todo depende de ti de tu comportamiento de tus patrones de consumo de tu responsabilidad de tu organización y yo creo que también debemos de reflexionar qué tipo de compradores somos si somos compradores compulsivos o si tenemos esa fortaleza de poder decir no eso no está dentro de mi presupuesto eso no está dentro de mí dentro de los gastos que yo debo de hacer y pues si eres ese tipo de personas pues yo creo que es importante analizarlo para ver si tú debes de solicitar una tarjeta de crédito o no entonces bueno primera la primera pregunta va a ser que es la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito es un instrumento financiero otorgado por una institución bancaria como un banco que pues definitivamente nos da una línea de crédito a corto plazo revolvente quiere decir que nosotros compramos pagamos y la podemos volver a utilizar pero definitivamente tenemos que entender que es un préstamo porque es dinero que nosotros contamos que no es nuestro y que si nosotros quedamos en mora y no podemos pagarlo por completo definitivamente van a haber consecuencias e intereses que tenemos que pagar entonces definitivamente tenemos que entender que la fecha de la tarjeta de crédito tiene un período del día 1 al día 30 que es tu periodo tu periodo los días que tenemos y eventualmente te voy a explicar lo que es una fecha de corte una fecha de pago porque vas a tener 20 días después de financiamiento y el total de días de final que vas a tener para pagar lo que estás consumiendo son 50 días debemos de entender que la tarjeta no es una extensión de nuestros ingresos y yo creo que mucha gente cae en el problema de no poder pagar sus tarjetas de crédito porque cree que ellos pueden seguir y seguir comprando como que si fueran ingresos adicionales que tienen y no lo es ok si no podemos pagarla no debemos de utilizarla entonces el punto número 3 importante que debemos de analizar es el costo que tiene una tarjeta ya les comenté que no es dinero de nosotros por ende todo préstamo tiene una tasa de interés y la tarjeta también lleva una comisión anual desde el momento que nos entregan una tarjeta de crédito e inmediatamente no nos cobran esta comisión y desde el momento que pase el año nosotros volvemos a pagar la renovación de esta comisión también si por ejemplo tú perdiste tu tarjeta va a haber también un costo de renovación de del plástico así que tenemos que como usuarios financieros leer bien ese contrato al momento de que nos entregan el contrato de la tarjeta de crédito y saber todos los los costos que implica cuáles son las tasas de intereses que nos está cobrando el banco y leer exactamente y detalladamente todos los requisitos seguidamente yo creo que es importante antes de sacar una tarjeta de crédito es importante determinar nuestra capacidad de pago es importante determinar el límite que nosotros también le queremos poner a esta tarjeta de crédito porque no queremos empezar con límites grandes que después nosotros vayamos a puede pasar que nos topemos la tarjeta y no tendremos cómo pagarla usualmente el límite de tu de tu tarjeta de crédito debe ser no más de tus 50 por ciento de tus ingresos también es importante que antes de utilizar una tarjeta de crédito tú elabores un presupuesto este presupuesto te va a ayudar a planificar tus gastos para que tú sepas cualquier tipo de gastos tú quieres poner a la tarjeta de crédito y cuánto de esos gastos que tú tienes realmente vas a poder pagar a tu tarjeta y seguidamente es importante que todos los usuarios entendamos que en honduras en las tasas de intereses andan alrededor entre un 50 y un 60 por ciento de interés si nosotros logramos caer en mora y aquí viene la parte interesante cómo leer un estado de cuenta de tu tarjeta de crédito lo primero que tenemos que saber es el periodo que son los 30 días que nosotros tenemos para consumir y luego seguidamente debemos de saber cuál es nuestro día número uno de la fecha de cómo se llama de la fecha de corte entonces la fecha de corte son por ejemplo puedes de la si de la fecha de corte entonces quiere decir que por ejemplo si tu día número uno el cual no lo establecemos nosotros lo establece el banco la fecha de corte por ejemplo si tu mes empieza hoy estamos a 29 de octubre entonces puede ser que hoy el 29 de octubre inicia tu periodo eso quiere decir que tu periodo va a terminar y la fecha de corte va a ser el 28 de noviembre esos son esos 30 días que tú tienes después van a ver 20 días de financiamiento que el banco te está dando y de cuando terminan esos 20 días es cuando inicia cuando es el momento de tu fecha de pago que pasa en la fecha de pago se espera debes pagar todo lo que tú consumiste en el periodo de los 30 días por ejemplo es desde el 29 de octubre hasta el 28 de noviembre entonces si por ejemplo entonces seguidamente en el estado de cuenta tú vas a ver pago de contado y pago mínimo entonces el pago de contado es lo que tú tienes que pagar exactamente todo porque fue lo que tú consumiste durante ese periodo entonces eso es lo que se espera de parte del banco que tú pagues lo que debes de pagar ese es el monto exacto que tú como usuario debes de pagar si tú no lo pagas por completo entonces ya comienzan a generar intereses ya sea por ejemplo si ese día de fecha de pago tú tenías que pagar consumiste 10 mil lempiras tienes que pagar los 10 mil lempiras de contado y ya sea que si tú no puedes pagar los 10 mil y sólo puedes pagar 8 mil los intereses no van a correr de los dos mil de saldo que tuviste sino que van a empezar a correr exactamente de todo el monto total que tú estás adeudando al banco entonces ojo endeudarte es bien fácil dentro de una tarjeta de crédito entonces por eso tenemos que tener muchísimo cuidado como la vamos a utilizar y entonces el pago de contado es exactamente todo lo que consumimos es lo que se espera que tú pagues y pues si está el pago mínimo el pago mínimo es un 3 a un 4 por ciento y si nosotros comenzamos a hacer este pago jamás jamás nosotros vamos a poder salir de esta deuda que nosotros tenemos con la institución y definitivamente va a ser peor te va a tardar más años inclusive tú estás solo pagando el pago mínimo inclusive todavía aún estás utilizando tu tarjeta de crédito entonces ya que estamos hablando de lo que ya es como leer un estado de cuenta creo que es importante también comencemos hablar sobre los beneficios de la tarjeta de crédito si tú eres puntual responsable ni te esperas ni siquiera al pago a la fecha de pago para pagar todos tus saldos sino que compras y pagas compras y pagas tú eres un mal cliente para el banco definitivamente porque no bajan a generar ningún tipo de interés hacia tu deuda o hacia tu estado de cuenta entonces qué pasa tú vas a poder gozar de un montón de programas que tienen las tarjetas de crédito como programas de descuentos en un montón de lugares de comercio ya sea supermercado gasolineras y también puedes gozar de cashback puedes gozar de puntos que te van a permitir comprar pasajes y un montón de otras cosas más también otro beneficio es tú puedes también incurrir en un seguro de despido que ahora las tarjetas de crédito tienen obviamente que tienen costos pero también puedes tener seguros de accidente y seguros de viaje el número de tarjetas que yo aconsejo tener a todos los usuarios es no más de dos tarjetas de crédito definitivamente te puedes abrumar y más que todo no es aconsejable tener más de dos tarjetas si pueden tener tarjetas de crédito pero no de crédito y recordemos que después que es importante que nosotros no vamos a pagar lo que queremos pagar sino que tenemos que pagar lo que debemos de pagar es importante también hablar sobre las razones de por cual la gente se endeuda y porque les tiene muchísimo miedo o porque crucifican a las tarjetas de crédito es porque tal vez ya han tenido un problema serio financiero en el pasado y muchos de estos problemas que ellos caen puede ser por estas razones dentro de mis asesorías es lo que yo me he dado cuenta que muchas personas tienen muchos imprevistos y quieren cubrir estos imprevistos con las tarjetas de crédito o puede ser imprevistos de salud de accidentes y como tú no tienes el dinero en efectivo a tu mano tú vas a incurrir en usar tu tarjeta de crédito en usar dinero que estudio y lastimosamente tal vez no lo vas a poder pagar de contado y ahí es cuando empiezan a generar intereses y caemos en el ciclo de no poder pagar nuestra tarjeta de crédito como se debe si eres de esas personas que están en problemas ahorita mismo yo te aseguro que mejor analices bien cómo está tu situación financiera y que te acudas al banco donde tiene al que es proveedor de tu tarjeta y platiques ideas que arreglo de pago se puede hacer para poder salir de este problema que tú tienes y poder resolver tu situación financiera así que espero que este vídeo haya sido muy útil y pues les ayuda a poder manejar mejor sus tarjetas de crédito